Este mes tuvimos la grata visita de los estudiantes de la Universidad Francisco José de Caldas de la Carrera de Ingeniería Sanitaria. Desde inicios del año 2022, la Administración Municipal mantiene un convenio con la Universidad para que los estudiantes vengan al municipio y apliquen los conocimientos adquiridos durante la carrera. Los estudiantes de este semestre ejecutaron proyectos en temáticas como biodigestores, bomba de energía hidráulica, vermicompostaje y piloto del Plan de Sanimiento Básico. Estos proyectos fueron ejecutados en el Causa de la Quebrada Barichara, la Plaza de Mercado y algunas fincas de las veredas Luegará y San José Alto. En estos momentos estamos realizando un biodigestor de 10 metros y un reservorio de biol. Este proyecto se está desarrollando con el apoyo de la Alcaldía y con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá. El trabajo consta de hacer una cuna de 10 metros de largo por un metro de profundidad y 90 centímetros de base. Aquí vamos a utilizar un plástico tubular con unas especificaciones técnicas. Aquí en este biodigestor vamos a dar tratamiento a todos los residuos que obtenemos a través de la crianza de cerdos y no contaminamos el medio ambiente. Aquí obtenemos gas, obtenemos energía, obtenemos el biol que también es una energía para la recuperación del suelo. Un agradecimiento muy especial a la administración de Un Solo Sentir y a la Universidad Distrital que ha sido un gran apoyo. Han hecho un buen equipo y pues también con el conocimiento de nosotros para desarrollar estos proyectos. La función principal como tal del biodigestor es minimizar la contaminación que proviene de estos residuos y obtener como subproductos o productos que puedan ser beneficiosos como son los bioles. Entonces es como tal un sistema que permite degradar esa materia orgánica y convertirla en un fertilizante o en una forma menos contaminante. Agradecemos a la Universidad, los docentes y los estudiantes por ver en Barichara un destino académico que demuestra que sí es posible vincular la academia, las entidades públicas y las comunidades con el objetivo de generar un triple impacto de sostenibilidad en lo económico, lo social y lo ambiental.